Esta semana, Fernando Uribe de Alta Peli nos trae una entrevista exclusiva con dos grandes del cine argentino, Ricardo Darín y Oscar Martínez, que nos cuentan todo acerca de Koblik, su nueva película. Te van a hacer todo tipo de preguntas para tratar de averiguar dónde puedo estar. Hablemos un poco de la película. ¿Qué es lo más complicado y delicado, sobre todo, porque es un tema delicado lo que trata la película, de tratar en Koblik? Hay como una tendencia natural, en términos cinematográficos, no solo desde la dirección, sino también desde la interpretación y demás, a armar, de alguna forma, el héroe que logre la empatía con la audiencia. Y en este caso fuimos cuidadosos en ese sentido. Yo no sé si está bien o mal lo que hicimos, pero la sensación que tengo es que debíamos hacer eso porque es un tema... El tema inicial, el disparador, es un tema delicado. Después la película es una película que es un western. Yo también tengo en límites. No olvidaste quién manda acá. ¡Qué mierda hace acá! Oscar, para empezar, estás irreconocible en el personaje. Me gustaría saber cómo fue caracterizar a este comisario. Empezamos a darle forma concreta. Empezamos por el que era pelado y usaba ese peluquín típico de esa época. Creo que seguimos con el tema de los dientes. Tipo que no fue al dentista en 50 años, muy fumador. Después todo lo demás, digamos que tiene también maquillaje, tiene manchas en la cara, tiene pelos que le salen entre las orejas. Soy el comisario de Colonia Elena. Yo soy el piloto de Alberto Tejero. ¿La idea del perro fue tuya? No, no. ¿Eso ha estado desde el guión allá? Sí, sí, sí. Es un genio ese perro. Es muy bueno. Es un genio. Yo me llevo bien, especialmente con los animales. Mejor te diría que con los actores. Y a partir de ahora voy a hacer solamente películas con animales. Está bien. Ahora tengo una con un pingüino y un loro y estamos viendo a ver cómo va a ser. ¿Tenés algún toque o alguna manía? Sí, sí. Era capaz de levantarme en medianoche porque recordaba, veía en medio de la oscuridad que había un libro cuyo lomo sobresalía un poquitito y me levantaba para eso, por suerte, ya no lo tengo. Pero alguna rémora de ese tipo de obsesiones me debe haber quedado. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Nunca sería maquillador de cadáveres. Forense. ¿Coleccionás algo? Sí. ¿Qué coleccionás? Colecciono esferas. ¿De qué? ¿Del dragón? ¿Del dragón ball? No. Soy una especie de subnormal en el sentido de que me llaman mucho la atención lo que sean frasquitos, miniaturas y esferas. Esferas de piedra, de goma, distintos tamaños y dimensiones de pelotitas de ping-pong, de bolitas de canicas. No sé, tengo como una... Pero yo no sabía qué era así, hasta que un día me di cuenta de que había juntado un montón de esas porquerías y me dijeron, vos necesitas ayuda. Y digo, ¿por qué? Si no tiene nada de malo. Y las hijas tengo. ¿Cuál es tu puteada favorita? La reputísima madre que te recontraparió. La recalcitrante, ¿no? De tu abuela. Pero a veces, aún eso es corto. Es corto, no sirve. Claro, y uno tiene que improvisar. Para decir eso, tengo que estar muy, muy enojado. Si no, le saco un recontra y lo hago un poco más sintético. Señores, ese fue Ricardo Arín.